Bienvenidos una vez más a este canal Angelito por si no me conocías es la primera vez que ves uno de mis videos no te preocupes me presento yo soy Cristina Engels y en el video de hoy vamos a estar continuando con la serie de videos educativa que yo preparé para ustedes para enseñarles algunos términos de moda, vocabulario de moda entre otras cosas ya ven que ya les había subido un videito introductorio y en este video vamos a estar comenzando a hablar de escotes de tipos de escotes entonces no quiero hacer muy larga esta introducción por si te invito a que lo veas completo para que puedas adquirir todos los conocimientos los tuve preparando con mucho amor y mucho cariño para ustedes y sin mucho más que decir comencemos y entonces Angelito voy a estar comenzando a hablarte primero de dos tipos de escote que podría decir que son de los más fáciles de identificar que son el escote corazón y el escote semicorazón por aquí te voy a estar poniendo imágenes de dos prendas para que los puedas identificar mientras te voy a explicar como puedes ver el escote corazón por su lado es un escote muy muy pronunciado y el semicorazón es un poco menos pronunciado ¿por qué estos escotes se llaman así? porque tal como lo dice su nombre en el área del escote tienen una forma del arco superior de un corazón por supuesto existen otros modelos por lo menos de escote corazón puede haber otro modelo como este que está por aquí o del escote semicorazón puede haber otro modelo como este otro que está por aquí les pongo dos modelos para que puedan lograr identificarlos en más tipos de blusas o tops sin embargo tengo que decirles que estos son los más más fáciles como bueno ya les había mencionado así que vale la redundancia nuevamente son de los modelos más fáciles de identificar ahora vamos con el siguiente tipo de escote el escote en V es el siguiente escote también se le puede llamar escote de pico sin embargo este nombre se le debe especialmente porque bueno tiene una forma de V de este tipo de escote pueden haber otras variaciones como el escote profundo o escote bajo por lo menos pero para identificarlo en sí aquí te voy a estar colocando dos imágenes de tops que tienen este tipo de escote es muy fácil también identificar es simplemente la forma de una V este como les decía también puede haber de este escote de los demás también pero sobre todo de este suele desencadenar el tipo de escote profundo o bajo que es como esta blusita que está por aquí estos son escotes un poquito más atreviditos, más sensuales pero este es como podría decirse una variación de este tipo de escote ahora vamos con el siguiente el siguiente escote angelito es el escote recto del cual también por lo menos sale el escote strapless pero comenzando por el escote recto tal como lo dice su nombre él es recto, totalmente recto, no tiene una forma en particular y puede ser como por lo menos estos modelitos que te voy a estar dejando por aquí de él también se puede salir la variación del escote strapless que también suele ser un escote recto aunque a veces lo vemos como un poco redondeado hacia arriba hacia afuera pero suele ser más eso ya son como modelitos más modernos suele ser recto también por lo menos este modelo de top con el escote tipo strapless que es una variación como ya les dije del escote recto vamos con el siguiente ahora vamos con el escote asimétrico se llama así porque suele no tener una forma definida pero podemos reconocerlo fácilmente porque suelen ser este tipo de tops o blusas que solo tienen o inclusive vestidos que solamente tienen un hombro como por lo menos estos modelos que están por aquí el siguiente tipo de escote angelito viene siendo el escote fuera del hombro o escote también llamado off shoulder o shoulderless es decir que no tiene hombros porque es un escote totalmente recto en esta parte que se pasa el área de los hombros y simplemente cae un poco como desde esta área de la axila hacia abajo hacia el brazo puede ser manga corta puede ser manga larga pero suele dejar libre el área de los hombros como por lo menos estos dos modelitos perdón que les voy a estar presentando por aquí ahora está el escote conocido como queen anne o reina anne este escote es muy propio sobre todo de encontrarlo en vestidos como por lo menos este vestidito que está por aquí que tiene una forma así y le hago bien el escote ya que el escote si pueden haber variaciones puede ser recto puede ser semicorazón en fin pero lo que diferencia este escote es el tipo de tiro que tiene en esta área como el vestido que les mostré anteriormente y también puede ser verse en blusas como por lo menos esta que está por aquí yo se lo voy a estar dejando por aquí para que también lo puedan identificar en otro tipo de prenda ahora vamos con el siguiente tipo de escote los siguientes tipos de escote suelen estar sostenidos en el área de nuestro cuello empezamos con el de cuello alto este si ya viene como un top completo pueden ser por lo menos como estos modelos que están aquí este cuello alto, height neck, en algunas ocasiones lo podemos conocer también como cuello de tortuga pero básicamente que nos llega hasta la altura del cuello y casi lo cubre completo algunos inclusive modelos muy modernos lo cubren completo también están el escote halter y el escote halter strap el halter se caracteriza porque se sostiene, el tiro se sostiene en el cuello sin embargo es más que todo como un tiro cuál es la diferencia entre el halter y el halter strap les voy a estar dejando una imagen de cada uno por aquí de este lado va a estar el escote halter y de este lado el escote halter strap la diferencia entre ellos como pueden ver es que el halter se sostiene completamente en el top en esta área se sostiene completamente mientras que lo que sostiene al halter strap son tiros delgados seguimos angelita con el escote ilusión ¿por qué se llama escote ilusión? porque prácticamente es un escote falso suele ser de una tela transparente o de encaje son estos que nos creen, por lo menos les voy a estar dejando algunos ejemplitos aquí una ilusión de que existe un escote que nos cubre simplemente el área del busto pero también hay una tela superior que nos llega hacia el área del hombro o del cuello también está el escote scoop que es como este que yo estoy utilizando en el top del día de hoy es un escote bastante redondo y abierto de todas formas les voy a estar dejando algunas ejemplificaciones en otros tipos de tops para que también puedan ver otro modelo de escote scoop pero vamos a reconocerlo porque es un escote redondo pero bastante profundo y que va entre los hombros, o sea lleva de un hombro a otro esto me lleva a hablar también del escote tipo barco que también es un escote que lleva de una línea del hombro a otra o sea es bastante anchito también ¿cuál es la diferencia? que este escote puede ser o redondo o que puede ser más recto ahora vamos con los siguientes tipos de escote también otro de los escotes que son más comunes o más fáciles de reconocer puede ser como el escote cuadrado por ejemplo en este top que está por aquí como su forma lo dice porque la forma que da entre lo que es la tira de la blusa o del top y la parte del escote es como una forma bastante cuadrada entonces también otro modelo que podemos identificarlo puede ser como este que está por aquí también está el escote tipo joya este escote es muy muy parecido y puede ser muy fácilmente confundible con el escote que ya habíamos mencionado de barco ¿cuál es la diferencia? el tipo joya que él, esa parte que va a llevarnos de un hombro a otro no va a ser exactamente de un hombro a otro sino como dice de una parte del cuello a otra es decir como un collar ya ven que se llama, en inglés también se le llama tipo jewel o tipo joya porque es así o sea él va como un collar, es decir de un punto a otro pero la abertura no es tan ancha como por decir la abertura de este top que yo tengo sino que es un poco menos ancha pero también puede ser de una línea recta o una línea redonda que lleve de un punto a otro que puede ser como por lo menos estos modelitos que yo les voy a estar dejando por aquí también vamos a estar hablando del próximo y último escote por el video de hoy cabe destacar que como ustedes van notando en el video de hoy les estoy hablando de puros escotes básicos porque son como los más primarios que cualquier persona debe manejar y que se deben de conocer sin embargo hay otros escotes especiales si ustedes quieren después algún video donde yo les hable también de estos escotes especiales yo estaría encantada de hacerlo sin embargo estos son como que los más primordiales que tienes que conocer el último escote del que yo les voy a estar hablando por el video del día de hoy es el escote de tiros delgados que en inglés se le llama spaghetti strap que también en este caso les voy a hablar de un modelo en específico porque este suele tener una capa strapless que puede ser como estos modelitos que están por aquí que ven que se caracterizan porque tienen un tiro delgado pero cae bastante sueltecito en una forma de una capa pero esta parte es como una capa strapless la capa puede estar como una ilusión sobre otra capa de tela que son modelos muy bonitos como por lo menos este que está por aquí pero también puede ser como los primeros que les mostré que son como los más básicos y sencillos sin embargo como ya les había dicho en el hito existen otro tipo de escote por ejemplo está el escote chino, el escote peter pan en fin, hay otros tipos de escotes pero ya estos son escotes un poquito más decorados por lo menos el escote peter pan que es el que tiene un lacito en esta área en fin, hay otros tipos si ustedes quieren un video de escotes un poquito más profundos o de otro tipo de clasificaciones bueno lo dejaremos para otro video o inclusive se puede hacer en algún shirt ya que tampoco es que son tantos, tantos, tantos recuerden que ahorita también ha habido una variación en lo que es la modernidad de la creación de prendas donde se pueden mezclar varios tipos de escote para así formar una nueva prenda que se vea más original entonces también va a depender de eso a veces ustedes van a decir wow pero esta prenda me parece como que es un espagueti strap pero también tiene como que un escote corazón delicado allí porque bueno depende mucho ahorita ya hay muchas prendas que con tantos, tantos diseños que se han creado que pueden tener la mezcla de dos tipos de escotes pero conocer estos escotes básicos le va a permitir reconocerlos con mayor facilidad o así cuando ustedes quieran buscar algún modelito más específico ya saben cómo se pueden dar una guía entonces eso era más o menos lo que yo quería lograr en este video yo espero que les haya gustado si es así pues déjenmelo saber allá abajito en los comentarios díganme por allá abajito también si había algún escote que no conocían que no sabía que existía ¿cuáles de estos pueden ustedes decir que tienen alguna prenda con alguno de estos tipos de escote en sus armarios? ¿cuáles serían más o menos? me gusta mucho ver sus interacciones en los comentarios me animan mucho, me gusta leerlas, responderlas recuerden que también pueden dejar sus sugerencias allá abajito si les gusta este tipo de videos no olviden dejar su like que eso me motiva mucho a seguir y también saber reconocer que realmente les gusta este tipo de contenidos también si les agrado yo si les agrada todo este tipo de contenidos y este canal no olviden pinchar el botoncito de suscribirse para que se puedan unir a esta hermosa familia y se transforme en uno de mis anhelitos yo les mando un besote grandote lleno de amor que Dios me los bendiga grandemente y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!